La risa es un ejercicio valioso para la salud y tanto, reír produce beneficios tan saludables para el organismo como una mejora de la capacidad circulatoria y respiratoria, así como progresos neurológicos y fisiológicos. Además, con la generación de endorfinas se alivia la ansiedad, el estrés y aumenta la confianza en uno mismo. Así que empezamos esta sesión. Buenas tardes, familia. Empezamos esta sesión de chistes malos con esta filosofía de Aristóteles. No lo digo yo, lo dice él. Vamos a comprobarla, ¿no? Sabemos que es verdad, pero vamos a hacer esa prueba. La teoría la tenemos, ¿no? Pues empezamos ahí. Vamos ahí con el primer chistecito. Este es el del pan. Dice, ¿cómo haces que un pan hable? Dice, lo dejas en remojo un día y al otro día ya está hablando, hombre. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos hoy con ese recopilatorio. Zapatos nuevos. Dice, disculpe, ¿aquí venden zapatos de cocodrilo? Dice, depende señora. ¿Qué número calza su cocodrilo? Vamos, vamos, seguimos, que no pare la fiesta. Chistes malos intensos, ¿eh? No os voy a dejar hoy, no os voy a dejar tranquilos. El de los calamares. Dice, camarero, pongo una de calamares a la rumana, por favor. Dice, ¿será la romana? Dice, Irina, cariño, dile al gilipollas este de donde eres. Vamos ahí con el cuarto chistecito. La suegra. Ayer dos tipos golpearon a mi suegra. ¿Qué me dices? ¿Y no interveniste? Dice, no. Dice, ya sería mucho abuso pegarle entre tres, ¿no? Vamos, vamos ahí, sin parar. El perro manitas. Dice, ¿qué hace un perro con un taladro? Dice, pues, taladrar. En un restaurante chino solo tenemos carne de lata. No importa de qué clase tienen. De latas, de las que colen por los licones. El del intermitente. Niño, sal del coche y mira si funciona el intermitente. Dice, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. El de la chancla. Había una chancla que se cansó de ser chancla y tomó clases de tenis. Vamos ahí, el del filete. Dice, camarero, este filete tiene muchos nervios. Dice, normal, hombre. Es que es la primera vez que se lo comen. Vamos con el décimo. El de la isla. Dice, a mí me gustaría vivir en una isla desierta. Dice, a mí también. Dice, joder, ya empezamos a llenarla. Bueno, bueno, bueno. Hemos hecho un tontén de chistes malos y rápidos, ¿eh? Os voy a poner un poquito de musiquita, agarra barriero, para tragar estos chistes, para que no sean tan malos, ¿verdad? Pero sé que alguna sonrisilla os habré sacado. Volvemos a decir, hoy son los martes locos. Martes locos en este ámbito, ¿no? Esos martes locos cachondos, vamos a decirlo. Un poquito de chistes malos. Siempre decimos que los martes son días de chistes malos, ¿eh? Malos. Estamos mirando de hacer los jueves cachondos y, bueno, con seguimiento de chistes, ya poder ser chistes un poquito más intensos y buenos, ¿no? Pero como siempre decimos y explicamos, y vosotros mismos habéis apreciado, que esos chistes que son cortos, no se pierde la pista, con mensaje directo y sincero, ¿no? Y decimos chistes malos, ¿pero por qué? Porque es lo que no esperábamos, ¿no? Pero nos hace gracia porque al no esperar ese chiste decimos que son malos, pero en realidad son buenos, ¿no? En realidad son buenos porque son cortos pero intensos, ¿verdad? Y una sonrisilla. Si son buenos es que nos han sacado una sonrisa, ¿no? Entonces, si nos han sacado una sonrisa, son buenos, malos, lo denominamos nosotros al que no les guste, ¿verdad? Eso es cierto, compañeros. Así que, ¿eh? Hoy hemos empezado un poquito distinto este programa, un poquito intenso, ra, 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 un top ten, vamos a decirlo así, diez chistecitos que no os habéis dado cuenta y en prácticamente cinco minutos hemos contado diez chistes que, bueno, los podemos colocar en cualquier evento, en cualquier situación, ¿no? En cualquier sitio podemos explicar estos chistes que nuestro cerebro los recapacita, los guarda, ¿no? Los guarda en ese sistema porque si fueran chistes largos, aunque fueran buenos, se nos olvidan, ¿verdad? Seguro que de algunos de estos se nos ha quedado en la memoria y, por no decir casi todos de los que hemos contado, de estos diez que hemos contado, ¿no? Pero aquí no acaba, esto acaba de empezar, señores, esto acaba de empezar y hoy nos hemos tomado el lujo de decir, oye, vamos a empezar así un poquito, un poquito, un poquito a saco, ¿no? Un poquito a saco con esos diez chistes, pero nos quedan muchos más chistes que contar. Os voy a poner, eh, mi garra barriero y garra barriera, os voy a poner una cancioncita que la solemos poner mucho por aquí, pero para animar esa esencia, que es una canción también de chiste, hace gracia, ¿no? Cómo juega con esa gastronomía musical, con esa gastronomía de comida, gastronomía de verdad, ¿no? Esta canción y, cómo no, es un poco de chiste, pero es razonable y un mensaje directo y bonito y sincero, pero nos hace gracia, ¿verdad? Nos hace gracia escucharla. Vamos ahí con los alienígenas ensalada química, que ellos mismos os cuenten ese chiste metafórico gastronómicamente musical y gastronómicamente, ¿eh? Como comensales que somos. Vamos ahí. Hay un campo de amapola en casa de María, donde todas las mañanas pongo una comida, pongo una cetita buena y una hierba fina, y de postre pongo, pongo dinamita. Ay, pa' que sepas tú, las recetas que te comes, ay, yo no pongo coles, niñas, pongo mis amores. Amores dulces y amores salados, amores con pinta de bacalao, amores más frescos que una lechuga Y amores dulces y amores dulces y amores salados, amores con pinta de bacalao, amores más frescos que una lechuga. Amores dulces. Amores dulces. Amores dulces. Un campo de flores, y en casa de Elena, donde toda la noche, pongo yo una cena, uno largotino, vino de barbate, y de postre pongo, pongo chocolate. Ay, pa' que sepas tú, las recetas que te comes, ay, yo no pongo coles, niña, pongo mis amores. Amores dulces y amores salados, amores con pinta de bacalao, amores más frescos que una lechuga, y amores de uno que está enamorado. Amores dulces y amores salados, amores con pinta de bacalao, amores más frescos que una lechuga, y amores de uno que está enamorado. Ay, pa' que sepas tú, que mira que las recetas que te comes, que yo no pongo coles, niña, que pongo mis amores. Ay, pa' que sepas tú, que mira que las recetas que te comes, que yo no pongo coles, niña, que pongo, que pongo mis amores. Amores dulces y amores salados, amores con pinta de bacalao, y amores más frescos que una lechuga, y amores de uno que está enamorado. Amores dulces y amores salados, amores con pinta de bacalao, amores más frescos que una lechuga, y amores de uno que está enamorado. Amores dulces y amores salados, amores con pinta de bacalao, y amores más frescos que una lechuga, y amores de uno que está enamorado. Amores dulce y amores salados, amores dulces y amores salados, amores dulces y amores salados. atravesado, ¿verdad? La garganta, nos faltaba ese golpecito de agua, ¿no? Esa copita de vino para pasar esos 10 chistes tan buenos que a la vez son malos, ¿no? Pues tranquilos, ¿por qué? Porque nos vais a librar, porque vamos aquí con otro que dice, el del bus. Dice, buenas, ¿cuánto cuesta el bus? Dice, un euro, dice, pues que se vayan bajando todos, que me lo quedo. El del tiempo. Dice, ¿cuánto cuesta alquilar un coche? Dice, depende del tiempo. Dice, vale, pongamos que llueve. La comida. Dice, ¿estás obsesionado con la comida? Dice, ¿a qué te refieres croquetamente? Eh, vamos a parar aquí un momentito, vamos a parar, a coger aire, a coger aire, porque son tan rápidos y directos que no estamos mentalizados, ¿verdad? Para tan, 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 tan cachondeos tan malos, ¿no? A la vez buenos, chavales, a la vez buenos. Bueno, yo de verdad que se me guardan y esto yo lo suelo contar después, ¿eh? Estos chistes yo luego en el trabajo los cuento o cuando ve a echar una cervecita con los amigos y hay esos momentos tan apreciables. Volvemos a decir, esos momentos, ¿ves? Tan pequeños, tan intensos, que cuando estamos a gusto, ¿verdad? Se pasa muy rápido, ¿no? Y a lo mejor ha pasado 3, 4, 5 horas, pero cuando estamos tan a gusto no apreciamos esas 5 horas y ha pasado como si fuera media hora, ¿no? Cuando estamos a gusto pasa tan rápido el tiempo que no lo podemos entender. Cierto es, ¿no? Pues eso es así. Y siempre hay alguno, ¿verdad? Que se tira el rollo y empieza, ¿no? Cuando ya ha calentado un poquito y bueno, Manolo, ya ha empezado Manolo, ya ha empezado Manolo. O como siempre digo yo, ese cuñado, ¿no? Ese cuñado, que yo de hecho ya soy cuñado también, pero, pero es cierto y yo soy el típico cuñado, ¿eh? Que no hace falta que caliente, pero sí caliento. Cuidado, cuidado, cuidado conmigo porque como te engancha mi vera, no te suelto, ¿eh? El que me conoce ya sabe por dónde voy. Sí, sí, no lo suelto, pero vamos, no suelto ni el, ni el whisky, ni suelto el cachondeo uno tras otro, tras otro, tras otro. Porque es divertido estas cosas, ¿cierto? Que es divertido de estos momentos, es de los que vivimos, ¿no? Porque no vivimos de las tristezas. Sí que las tristezas nos ayudan a hacernos fuertes, ¿verdad? Hacernos fuertes y es el día a día. Los problemas vienen solos, ¿para qué buscárselos, no? Pero las alegrías, ¿quién me puede decir a mí que vienen solas? Sí que alguna vez puede venir, ¿no? Pero también al día a día tenemos muchas alegrías o en épocas tenemos muchas alegrías, pero cierto es que el ser humano es así y como no las apreciamos, nos quedamos siempre con lo malo en el sentido de que recordamos lo malo y no lo bueno. Pero hay que recordar lo bueno porque lo malo no puede con nosotros, ¿verdad? Lo malo, ¿eh? Los problemas vienen solos, así que vamos a buscarnos esa felicidad, esa alegría y como no vamos a... pues un poco hay que compartirla, ¿no? Con nuestra gente y oye, es todo de corazón, ¿no? No lo hace uno por joder a nadie de contar chistes ni malos ni buenos, ni verdes ni blancos, ni azules ni amarillos, ¿no? Ni cortos ni largos, sino es como nos sale, es el pequeño detalle, esa descripción de esa persona que nos hace reír, la manera de contarlos hace mucho. Cierto es, también esa manera de contar esos chistecitos hace mucho, pero, 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 pero es cierto que solo escuchando, por ejemplo, algunos chistes de estos, nos ponemos esa estampa y recordamos algún momento o alguna situación similar, ¿verdad? Que nos traen recuerdos bastante alegres, cierto es, ¿no? Porque no vamos a recordar lo malo, porque lo malo es lo que nos ha hecho ser más fuerte y poder levantarnos ese día a día y que recordamos lo bueno, el buen sabor de boca. Así que aquí intentamos hacer eso para todos vosotros y para nosotros también, porque nosotros también somos personas y nos gusta pasarlo bien y, por supuesto, pasarlo bien con vosotros y que vosotros lo paséis bien con nosotros, ¿no? Vamos a ir con un temita, porque pongo temitas un poquito así en cachondos, pero que tienen, volvemos a decir, su mensaje por ahí, su mensaje rebuscado, ¿no? Pues como estamos en este martes loco, martes cachondo le pondremos, la semana que viene será martes cachondo y jueves cachondo también, jueves calentito, martes cachondo, pero calentito también, ¿no? Bueno, 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 vamos a ir con una canción de Los Lachos, No te tires al tren, traída de esa badalona de esos tiempos de antes, que cierto es que esa tristeza aquí podemos comprobar que en un pequeño momento, en dos minutitos, tres minutitos, nos expresan, pues, lo que es la tristeza en alegría, ¿no? Bueno, no lo va a contar ellos mismos, Los Lachos, no te tires al tren. Yo tengo un primo en Badalona, que prometo a la depresión, que nunca ríe y siempre llora, que está malito del corazón, y decidió tirarse al tren, que pasaba por la vía, iba a quitarle esa manía, a mis amigos yo ya ve, y no pasaron diez minutos, que en el tren se mataron, soy yo la voz de algún ritmo, que cantaba esa canción. No te tires al tren, que hay que vivir la vida, no te tires al tren, que la vida es muy bonita, no te tires al tren, que hay que vivir la vida, no te tires al tren. Porque el cante alegra tu vida, si está triste y amargao, el cante alegra tu día, si es un cante bien cantao, que si lo canta parrita, vos te tratas tan quedao, que si lo canta camarón, sin camisa te ha quedao. No te tires al tren, que hay que vivir la vida, no te tires al tren, que la vida es muy bonita, no te tires al tren, que hay que vivir la vida, no te tires al tren. Al enterarse del conflicto duque, el tren de hijos se besé, fueron en busca a tomar ritmo, y se fueron a poder, al oír todo el fervorio, los que tama y los chistes, con los chistes y parrita, le cantaron a la vez, no te tires al tren, que hay que vivir la vida, no te tires al tren, y la vida es muy bonita, no te tires al tren, que hay que vivir la vida, no te tires al tren, y la vida es muy bonita, no te tires al tren, que hay que vivir la vida, no te tires al tren. Dice, dice, euro, esto es un tío que va a tomarse un café, dice, buenas, dice, ¿me pones tres cafés? Dice, uno pa' mí, otro pa' ti, dice, y otro pa' tu puta madre, y salta el tío, el camarero le mete allí cuatro puñetazos, que lo deja allí el tío en medio en coma, ¿sabes? Y vuelve al día siguiente el pavo, con la cara todo morada, y el camarero ya se lo mira así, y dice, otra vez gilipollas este, ¿verás tú cómo me salte con las torterías otra vez? Dice, muy buena, dice, ¿me pones tres cafés? Dice, uno pa' mí, otro pa' ti, y otro pa' tu puta madre, y salta el camarero ya y lo remata, le pega allí, ya, vamos, cuatro puñetazos en la boca con el taburete, aquí no te quiero volver a ver ya más, no sé qué. Y vuelve el tío con sus dos cojones al día siguiente, y el camarero allí ya coge el palo y dice, verás tú, verás tú, verás tú hoy que me busco un homicidio. ¿Qué quieres? Dice, ponme dos cafés. Dice, uno pa' mí, y otro pa' tu puta madre, que a ti te pone muy nervioso. El de las fresas, ya lo contemos, pero este es bueno, dice. ¿Dónde vas, Antonio? Dice, a por estiércol para las fresas. Dice, pero ¿por qué no te las comes con nata, como todo el mundo, hombre? El de la mujer atenta, dice, Pepe, Pepe, despierta. Dice, ¿qué? Dice, ¿qué quieres? Dice, que se te han olvidado las pastillas para dormir. ¡Ay, por Dios, ay, por Dios! El del café sería pa' mí, ¿no? Pero pa' darme a mí las galletas, ¿verdad? No os pongáis nerviosos, no os pongáis nerviosos, que hoy va a ser un pequeñito espacio, pero intenso en chistes. Va a ser un pequeñito espacio, porque, bueno, hemos recortado un poquito el tiempo a base de este nuevo software que vamos probando, pero mientras vamos maquinándolo o no, pero, bueno, con una media horita intensa, intensa, hoy de chistes y un poquito de música, vamos a tener bastante para esas vitaminas, esa energía, ese omega 3, esa vitamina C que necesitamos diariamente, ¿no? Para llevar esa rutina tan cachonda que desde aquí la hacemos, ¿no? Esa rutina amena que intentamos que sea dinámica y decimos siempre lo bueno, lo bueno nos quedamos con lo bueno y lo malo que se lo quede, quien quieran los reyes magos o la casta de arriba, quien quiera, quien quiera, esos chorizos de guante blanco, se pueden quedar todo lo malo, lo bueno pa' nosotros. Familia, sin que vamos ahí a poner más musiquita, un poquito de musiquita, cachonda, como no, como su nombre propio indica de este gran espacio, este martes, loco, pero le vamos a decir martes cachondo porque somos unos cachondos y vosotros sois unos cachondos, ¿verdad? Pues viniendo al tema de cachondos y políticos, tengo aquí un temita precioso de ese parlamento del barrio, ¿eh? Donde, pues intervenimos mucha gente de aquí del barrio y gente de Bárbara y gente que colaboró con nosotros porque era un mensaje, no una reivindicación, pero, 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 además, ese pequeño cachondeo que teníamos porque, que nos quiten lo bailao, porque sin cachondeo no vivimos, ¿verdad? Sin alegría no vivimos y no quiere decir que vivamos bien, no, nos falta de todo, pero nos sobra mucha alegría, mucha energía, cosa que a esta gente de arriba les falta, ¿no? Entonces, como ellos no quieren empatizar, pues, se lo decimos de esta manera con este Hola Rajoy. ¿Estás? Ya, ya, ya está, ya está. Solo hay que vos aquí. O. Ya está. Gracias por ver el video 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 Bueno, 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 bueno Hay que ver la misma música de intriga lo dice La intriga de veros la cara, ¿no? De lo malo que son estos chistes Pero a mí me parecen graciosos Me parecen agradables, ¿no? Un pequeñitos espacios, ¿no? Un martes para... Entre esta semana para seguir, ¿no? Motivados, ¿no? Un poquito... Una cancioncita, ¿eh? Y todo mi cariño... Y todo mi sentimiento... Eh... Vuelvo a decir, ¿no? Un ensayo... Un ensayo, ¿no? Un ensayo... pasa nada, porque aquí, en Radio Barra Barriero, sabéis que no hay tabú, aquí no hay, hay muchas transparencias, igual que transferencias, la habéis coído, habéis coído esa controversa, para que nadie nos señale con ese dedo y nos diga y sepa por dónde vamos, ¿no? Aquí tenemos muchas transferencias, igual que transparencias, cuidado, esto es el congreso de Radio Barra Barriero. Bueno, señores, hoy, como bien dice el nombre Marte, loco, estamos un poquito alocados viendo esa luz, viendo esa luz de que mañana es miércoles, viendo esa luz de que mañana nos ponemos a mitad de semana, jueves no es el día de mitad de semana, porque para los currantes, el viernes acaba esa semana y empieza lo bueno, empieza ese fin de semana, ¿no? Pues bueno, familia, vamos a poner esa cancioncita de piedrecitas en el camino que salió de la nada, con ese cachondeo que traemos desde aquí, espero que os guste y espero que os haya gustado este pequeñito espacio, pero intenso, ¿no? Chiquitín, pero matón, cierto es, lo pequeño, siempre lo decimos, que lo pequeño son cosas grandes, lo único que hay que saber, buscarle el sentido y saber darle ese color que queremos darle, ¿no? Así que esto es todo y os dejo aquí con piedrecitas en el camino, ¡vamos ahí! Por la calle me camina, por la calle me camina, por la calle me camina, te miras que vienes tú Estoy en todo sitio, no soy nadie, no soy nadie Puedo, puedo, puedo amigo, otro enemigo, hace de que no hay pa' de pisar Sabes que el enemigo, nuestro amigo, nunca me va a sentir yo, eres enemigo, amigo mío Yo estoy contigo en mi camino, me presento como, somos yo, lo que te digo Tanta esta piedra que encuentras tú por la calle cuando tú no estás perdido, dice el metro Lo primero, ya sí al aire, somos como las chinitas que cuando subes la montaña regresa Pala y viste con él, joder, qué pasa Entonces entiendes, que te han partido los dientes, vuelo por el suelo, vuelo por el cielo Y es que corra por el monte Mi pisa en el suelo, primo Y sabe lo que te fuma No dice lo demás Porque no dice lo demás Porque rebala Te lo digo yo Aún siento yo Ay, ya siento el aire Y hasta te lo digo Esa piedra que encuentras tú por la calle Cuando tú no estás dormido Me convierto Tocque el aire Pero que somos como la divina Que cuando subes la montaña Rebala y disuelve Ay, ya pasa porque Pero que somos la divina Que cuando tú subes la montaña Te bailan Y me jodan No, no, no Como la chiringuita Que tiene un poco Todo en el papato Ay, ya sí, que me Me lo puma Te la de tu voz Y yo dale Te la de tu voz Te la de tu voz Te la animo Que el rapatero Y somos la valida Radio Garra Barriero Radio Garra Barriero Radio Garra Barriero